Hola amigos de la muestra itinerante de Cine MX, en esta ocasión tenemos a Dana Carvelas. Dana Carvelas, protagonista de Estrellas Solitarias, es la primera mujer transgénero mexicana en ganar un premio como Mejor Actriz, ha participado en películas como Atroz y El Crimen del Cácaro Gumaro y a esto se suma su protagonismo en el documental Dana Carnaval It's On Bandly. Muy bien Dana, vamos a quitarnos las máscaras, vamos a hablar de ti, de tu carrera, con toda sinceridad y vamos a empezar. Ahora, empiezas tu carrera con una película extranjera, El aire que respiro, y después protagonizas un cortometraje llamado Atroz que después se volvería largometraje. ¿Cómo te has sentido con esta evolución de tu carrera de ser un extra a ya protagonizar materiales? Personalmente me siento bien porque volteo atrás y digo, órale, ¿no? O sea, que como de una cosa así tan chiquita, casi casi de pasar atrás del actor, pues se fue como creciendo la cosa y fue como tomando otros rumbos y pues por supuesto, ¿no? Cuando llegó Atroz, que era la cosa, pues lo más protagónico que había hecho, por así decirlo, pues era como que guau, ¿no? O sea, digo ya, ponte tú en un comercial que eres principal y eso, pues, pero es una cosa de 30 segundos, ¿no? Que no es nada, ¿no? Yo me acuerdo cuando estuve allá aquella vez en aquella filmación y ya después que llegara Atroz y luego estrellas o esto, pues es como, sí, 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 es como darte una palmadita a ti misma, ¿no? A ti mismo y decirte, vas bien, vamos bien. Sobre todo porque es algo que yo quería, ¿no? O sea, algo que yo siempre había querido, pero pues como que fue creciendo la intención de hacerlo porque se fueron dando las oportunidades también y las va buscando uno también, ¿no? Tú, antes de entrar como extra en esta película, El aire que respiro, ¿qué hacías? ¿Dónde estaba Dana? ¿En dónde se encontraba? Yo trabajaba como promotor de autoservicios, fíjate. Ahí acabo dando las famosas tapas. Esto, sí. Pero sí, lo más, lo más era eso, ¿no? O sea, era una vida totalmente diferente y pues nada que ver con el medio, ¿no? O sea, iba bien y todo, pero no era nada, o sea, siempre había yo querido estar en el medio, pero pues como que no se daba la oportunidad o no había, pues los contactos, ¿no? No sabes ni a dónde ir, ¿no? O sea, como que no, dices, no, pues ¿por dónde empiezo? Este, ¿con quién voy? Este, pues se hablaba, ¿no? De que todo era por amigos o que te tenías que acostar con alguien, que no hubiera estado mal, pero bueno. Pues, no. A mí nunca me han pedido nada. ¡Nada! Es curioso, ¿no? Todo este crecimiento que has tenido y después protagonizas una película mexicana, Estrellas Solitarias, ¿qué significó para ti haber tenido ese llamado a protagonizar y a estelarizar? Uy, no, pues imagínate, fue ya como que la cereza del pastel en estar buscando la oportunidad, en estar haciendo castings, en esta vez, pues queriendo hacer algo más, ¿no? Si yo había hecho atroz, pues ahora ya quería más, ¿no? Y pues cuando llega la oportunidad de lo de Estrellas Solitarias, que pues al principio cuando me mandaron el, pues como el primer casting, yo no sabía que era la protagonista, o sea, yo pensé que era un personaje más y que la protagonista era, pues ya sabes, una pareja de chico y chica que se enamoran. No sé, una cosa así, ¿no? Pero pues ya cuando me dicen, no, es que es la protagonista, o sea, estos dos personajes de Valentina y de Joana son las protagonistas, entonces, pues imagínate, era como, qué responsabilidad y... Pues entenderle al director lo que quería y hacerlo, pues, como uno pensaba que lo quería el director, ¿no? Que afortunadamente sí fue, ¿no? Qué honor, ¿no? Que me escojan. Y aparte, pues era, pues desde cero, tal cual, ¿no? Conocer al director, conocer a Jorge, conocer a los otros actores, y algo chinchito. Entonces, para mí fue algo muy, sobre todo muy motivante, personalmente, porque pues, de alguna manera vas creyendo más en ti, vas teniendo como más confianza en ti, pues como artista, como actor, como persona, de alguna manera te ponen en un lugar muy, pues muy virilegiado, ¿no? El hecho de ser una protagonista también, el trato que te dan. Y, por ejemplo, obtener el papel, protagonizarla, y, bueno, todo lo que conllevó hacia el ganar premios, ¿no? ¿Cómo lo viviste? ¿Cómo fue un día en la vida, en ese momento de Dana? ¿Cómo lo celebraste? ¿Cómo te entusiasmaste? ¿Qué pasó? El día que me dijeron de las estrellas, pues estaba aquí solo en mi cuarto, me acuerdo que, pues medio chillé, chillé más bien, de acuerdo, y me puse como contenta. Y ya después salí, ya le dije a mi mamá, y a mi hermano, y a mi tía, ¿no? Que me quedé en una película. Un poco a ciegas, porque pues tampoco, la verdad es que no sabía mucho todavía lo que iba a pasar. Entonces, pues era como esa emoción, le hablé a un amigo también, le dije, fíjate que me quedé en una película. Pero pues todavía con esta emoción que te dicen, pero... Sobre todo porque sabes que luego los actores siempre hacemos un proyecto y pensamos que es el último, ¿no? O sea, que ya no nos van a volver a hablar o... O entonces cuando te vuelven a hablar es como que te regresa el alma al cuerpo y dices, ay, no, pues ahora sí otra vez, ¿no? Y va otro proyecto. A veces se piensa que protagonizar ya te tiene toda una carrera preparada, ¿no? Ya la hiciste, ya lograste todo. ¿Cómo has notado estas oportunidades después de esto? Sobre todo hacia las personas de la comunidad LGBT. Yo digo, hay muchos actores o actrices que se la pasan haciendo protagónicos cada seis meses, ¿no? En mi caso no, porque pues por supuesto que no hay historias LGBT o historias trans tan a menudo como una historia de una chica cisgénero o de un hombre cisgénero o heterosexual. O sea, no es que no hay. No se atreven todavía los directores a hacer estos personajes, ¿no? Hay muchas historias de chicas trans y lo podemos ver alrededor del mundo, ¿no? Yo veo como cuando hay festivales de cine internacionales. Ves que hay muchas películas de muchos países, ¿no? Y cada año hay muchas películas de Brasil, de Cuba, hasta Cuba, de muchos países. Y en México falta todavía, ¿no? Entonces seguía siendo más personajes, pero no protagónicos, ¿no? Porque es que no hay esos personajes, ¿no? Y también muchas veces pasa que cuando los hay, no tener esa sensibilidad de decir este es un personaje que puede ser, que tiene que ser una chica trans y no es un personaje que pueda ser un hombre o una mujer porque lo ha sabido, que ponen a una mujer a ser un personaje de una chica trans. ¿Qué dices? ¿Cómo? O sea, ya ahí de entrada también estás generando otro discurso, otras cosas que creo que en México tenemos muchas posibilidades, tenemos mucha gente muy talentosa como para, en lugar de ir hacia adelante, ir hacia atrás, ¿no? Entonces, de alguna manera uno se enfrenta a estas cosas porque ya no es solo que vas a competir en un casting por un personaje con una chica trans, no es que ahora ya vas a competir, o sea, con una mujer, con un hombre y cosas que al revés no pasaría. Porque tú no vas a, un director no va a poner a una chica trans y la va a vestir de hombre para que sea la protagonista o el protagonista de su película romántica. Eso no pasaría. También hace falta que nosotras lo digamos porque si no, pareciera que no importa, pareciera que, ay, pues da igual. No, pues no, no da igual. En general, creo que a los mexicanos nos falta, o falta mucho, atrevernos a hacer muchas cosas, no solo cine o personajes, es que atrevernos a hacer muchas más cosas en nuestra vida. O sea, ya nos compramos la idea de que somos un país del tercer mundo y ahí nadie nos saca, ¿no? Y ahí nos queremos quedar, o se quiere quedar la gente y quieren seguir, sobre todo, perpetuando también en las historias del cine la pobreza, la maldad. Pues se sigue perpetuando y se sigue quedando ahí esa energía, ¿no? Yo siempre lo pongo de ejemplo que si tú te pones a pensar ¿cómo es el cine francés? Pues te viene a la mente un cine de comedia, de romance. ¿Cómo es el cine gringo, no? Pues te viene a la mente Eringers, te viene a la mente... Pero son cosas positivas. Y cuando a veces hablamos del cine mexicano, y no solo lo hablo aquí en México, sino cuando lo hablas en el extranjero, siempre viene esta contracción como de un cine de pobreza, un cine de tristeza. Y pues no, México es un país muy feliz. Entonces tendríamos que experimentar este tipo de historias en el cine mexicano. O sea, aparte de las comedias mexicanas, pero me refiero a otro tipo de cine más positivo, porque a lo mejor puede ser, a lo mejor, puede ser que eso ayude a que la situación del país cambie, ¿no? Ya lo has mencionado. Se presenta este cambio en la industria, ¿no? De Hollywood, en muchas otras áreas, acerca de esta reivindicación de ciertas comunidades que se han visto afectadas a través de los años. Tú, a través de los castings, de las pláticas, de estar en el medio, ¿cómo sientes este discurso? ¿Lo sientes real? En el caso, por decirlo, de Hollywood, yo siento que es un poco real, un poco darle por su lado a las cosas para no quedar mal, para no quedar fuera de moda y para ser inclusivos. Pero también, de alguna manera, pues está bien. O sea, porque tampoco nos vamos a estar quejando de que, ay, no, es que ahora lo está haciendo para incluir, ¿no? No, pues entonces, ¿qué quieres, no? Aparte, todo es un proceso, porque muchas de estas cosas que pasan de lo que te comentaba, de los personajes o todo esto, pues son cosas por ignorancia. Esa es una cosa. Es ignorancia de las personas, de no saber en dónde poner a una chica trans o a un chico trans en una película. Pues, curiosamente, cuando pasan cosas en Hollywood, acá como que nos pega un poco, o un mucho, ¿no? Porque nos viene la información, pues, directamente del país vecino, ¿no? Pero tampoco la sabemos replicar igual. Algunas cosas sí, pero otras cosas no. Entre más se vayan reivindicando, perdón, estos personajes, estas identidades en las películas, en las series, uno va a ver más trabajo para todos y va a ver más contenido con verdad, que haya una identidad de un cine mexicano. Yo te puedo decir que tenía más identidad las películas de las ficheras que tanto, este, mucha gente las vilipendea y las hace menos, pero tenía más identidad mexicana el cine de las ficheras que el cine de ahora, a mi parecer. Que no nos tiene por qué avergonzar. O sea, no nos tiene por qué avergonzar porque seamos malhablados, que seamos vulgares. No, no nos tiene por qué. Porque así somos los mexicanos, ¿no? Y sobre todo el incluir a estos personajes, pues mira, ya sean indígenas, mujeres trans, hombres trans, lesbianas, gays, gente de la calle, no sé, o sea, todas estas historias que es como dentro de un núcleo donde ha estado siempre como pues tal vez lo bonito, que no está peleado con lo que te decía de poner cosas positivas. O sea, el hecho de que metas a una mujer indígena no quiere decir que la vas a poner a sufrir porque es, porque le pasó y porque casi se la atropelle un burro. No, no, no. O sea, la puedes poner en un contexto muy positivo porque yo te puedo apostar que una mujer indígena te puede hablar de cosas positivas que le ha pasado en la vida. O sea, no creo que venga y te diga, no, pues es que la verdad sí, toda la vida me ha ido de la mierda, pero la verdad es que, pues sí, seguramente hay una historia que puede incluso generar entre su comunidad indígena un aire de esperanza, ¿no? Ahora tienes la oportunidad de ver nuevas historias e incluso de poder votar para que se lleven galardones y puedan exhibirse a nivel masivo. ¿Cómo vives este cambio de papeles de estar compitiendo, de ganar ya un premio por tu trabajo y de ahora ser jurado en esta muestra itinerante de la Ciudad de México? Pues fíjate que es la segunda vez que me toca de jurado porque había sido yo jurado en el festival de Sherry Sherry allá en Gris. Pues en aquel momento era más, o sea, eran películas que tenía yo pues internacionales que ver, ¿no? Eran muy poquitas, eran como 10 yo creo. Pero ya cuando te metes en este caso ya de ser jurado, pues sí es diferente porque aparte ya ves las películas desde un punto de vista de por sí soy criticona, o sea, ahora más, ¿no? O sea, es como, a ver, ¿no? También fíjate que me ha tocado ser jurado en un concurso de cortometrugues en Zacatecas y ahí sí andaba yo pero con la tijera todo lo que da no, y este 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 no. Pero sobre todo, ¿sabes qué? Que yo creo que como, como artista, como actriz ya no ve uno las películas como un espectador normal. ¿Por qué? Porque te estás fijando cómo actúa, te estás fijando que si la cámara no sé qué, que si se ve el micrófono, que si la continuidad. Entonces yo estoy muy fijada en todo eso y siempre me estoy fijando y la verdad hay gente que me dice Dana, es que nada te gusta, o sea, ninguna película te gusta. No, no es que no me guste, pero la verdad es que cuando me dicen vas a ser jurado ahora en este festival, dije no, pues por supuesto que qué bueno porque pues sí, Quitarte de ese papel de actriz y ponerte ahora del otro lado de ah, bueno, ahora voy a hacer la crítica y no porque haya una película donde esté o un amigo o un conocido va a ser de que ay, sí, está muy bonita la película. No, incluso yo se los he dicho no, pero la verdad es que tu película no me gustó, se los he dicho, o sea, tal cual, sí, tengo esa, podré decir, esa virtud de también ser como muy honesta y como muy ácida también en ciertos comentarios yendo jurado, imagínate, me voy a ir como hilo de media, ¿no? pero desde un punto de vista como sacar ese ojo crítico y como un radio como sintonizarlo en una manera que sea todo muy honesto, ¿no? Y sobre todo el tener la oportunidad de premiar una película pues también es fuerte porque también luego puedo ver diez películas y a lo mejor resulta que ocho me gustan y es como híjole, ¿qué hago? ¿cómo las hago? todo el rollo. Entonces también es no fuerte pero es algo importante, vaya, o sea, para mí es un honor que me tomen en cuenta como crítica, como jurado, que también es una inclusión padre porque, ¿sabes? Es como voy a incluir a todos en esta comunidad de jurados porque no quiere decir que una chica trans amensa que no sabe de películas, ¿no? O sea, también, eso también es un plus para los festivales, ¿no? O sea, es como que todo mundo ve películas entonces es muy importante también tener esa mirada porque a lo mejor hay algo que yo vea en la película que a lo mejor el otro jurado no la vio pero ya lo discutimos y dices, no, pues es que fíjate que sí, no, yo lo vi y cada quien tiene un punto de vista muchas veces por el momento que vas pasando de la película que estás viendo, ¿no? ¿Tú qué expectativas tienes sobre esta muestra? ¿Qué historias quisieras ver? ¿Y qué opinas también del apoyo que se les da a este tipo de historias y a los nuevos cineastas? Creo que es más bonito cuando te sorprende algo, ¿no? O sea, a mí me ha sorprendido desde la invitación, el ver mi foto y mi currículum en la página, entonces como que todo ha sido como que en sorpresa, ¿no? Y va y me dice, no, pues va a estar tal persona y va a estar esto y no, y espérate para promocionarlo porque va a estar tal cosa. Entonces a mí ya como que no me gusta hacerme expectativas de nada ni de ningún proyecto porque luego crees hasta que en los proyectos no, ay, no, este proyecto le va a ir de no sé qué y no pasa nada, ¿no? Entonces mejor ir con la sorpresa, ¿no? ¿Y qué historias me gustaría ver? Pues me gustaría ver, a mí me gusta mucho por decir el drama, me gusta mucho que sean de estas historias que tienen giros de tu época inesperado, sobre todo que te dejen pensando, ¿no? Historias de suspenso también, me gusta mucho el suspenso y de los nuevos cineastas, pues creo que es muy importante que les vaya dando esta apertura y esta visibilidad pura para que ellos vean sus trabajos y confíen en seguir haciendo más trabajos y porque, mira, afortunadamente por decir ahorita con los festivales que han estado en línea, por decir, pues yo creo que más gente tiene oportunidad de ver una película, ¿no? Entonces, entre más gente vea la película y más cineastas puedan exponer su trabajo, pues de alguna manera puede ser que alguien de otro lado del mundo lo vea y diga yo quiero que ese cineasta me dirija tal cosa, yo quiero que esa actriz trabaje, entonces de alguna manera los nuevos cineastas también traen otra perspectiva de las cosas, pues porque por supuesto están más jóvenes, nacieron en otra época de la vida, tienen otro chip en la cabeza y de alguna manera te van a contar historias de una manera diferente, ¿no? De una manera a lo mejor más vivencial, a lo mejor más fresca y es importante, ¿no? O sea, que se le dé oportunidad a la gente nueva porque también es como, pues como darle la estrategia, ¿no? a los nuevos tanto como a los directores como a los actores de darle la estrategia a los nuevos. Pues muy bien amigos, ahí lo tienen, Estados Unidos tiene a Laverne Cox, Chile a Daniela Vega y México a Adana Carvelas. Yo soy Oscar Andrew y no se olviden de seguir la muestra itinerante de Cine MX y de leer también Bogart Magazine. Gracias. Gracias.